¿Dónde están todos? Todos salieron, fueron a ver a Omer. Melis, si ese hombre sigue tratándome así... Olvídale, Ben, Urgul. Tengo un mensaje para ti. ¿Qué mensaje? ¿De quién? De Tekin. Dijo que cuides tu relación, que no cometas más errores, o si no... O si no... Tu hijo y tu hermana serán... quien paguen las consecuencias. No metan a mi hijo en esto. No me pueden amenazar con mi familia, entiendan, no tienen derecho. Urgul, basta, cállate, o todos te escucharán. No me importa quién escuche, que todos oigan esto. Urgul, cállate, quieres, es por tu bien. No me callo, voy a decirle a todos la verdad. Estoy harta, ya basta. Voy a decirle a todos, nadie puede amenazarme con mi hijo, no tienen derecho. Urgul, te vas a callar solo porque yo lo digo. Si tu hijo y tu hermana te importan, te callarás. ¿Está bien? Déjame. Gracias. 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 Gracias.